Bueno, pues hoy se nos queda Pito Mota porque queremos despedir con un video especial que vamos a presentar a todos ustedes, pero antes vamos a conversar con Raúl Vaz sobre lo que va a ocurrir con quizás el sitio de chateo más popular del mundo entero, Whatsapp, pero dentro de eso también te tengo que hacer una pregunta porque nos están escuchando de mala manera, de mala manera Raúl, y yo quiero que esto nos lo aclares, ¿qué es lo que va a ocurrir dentro de poco? Se pospuso, era el día de hoy, 8 de febrero, y lo pospusieron, hay mucha gente que está huyendo de Whatsapp, lo cual es bastante inteligente y les voy a decir por qué, pero antes que nada quiero aclarar que este tema del día de hoy lo propuso Camila, a quien verdaderamente le agradezco mucho porque siempre está bastante a la vanguardia de los temas del momento, a mí ya se me había pasado porque ya hemos hablado de esto pero por pedazos, entonces a tu pregunta María Cela, yo creo que es importantísimo que nos demos cuenta de la importancia de nuestra información, ¿por qué? Porque muchas veces las personas se preocupan por el tema de que vayan a ver nuestras conversaciones sin pensar en lo que hay detrás de las aplicaciones que tienen la facilidad de tener o tener alcance a información muchísimo más poderosa. Y les voy a poner un ejemplo, cuando en el momento en el que tú entras a una página y te dice que si quieres el famoso login y te dan la opción de hacerlo con tu cuenta de Facebook, en ese momento no es que la otra página ya tiene acceso a toda tu data de Facebook, no, sino que Facebook tiene acceso a todo lo que tú hagas en esa página, o sea que no solamente es lo que tú haces en Facebook, sino lo que haces en cualquiera de las otras que utilizas para entrar. Entonces, no solamente, como te digo, no es un tema de lo que pongo en Facebook, porque muchas personas dicen no pongo nada en Facebook y ya, pero si utilizan Facebook para entrar a otras páginas, entonces ya es información. Pero empecemos a ver un poco lo que pasa con WhatsApp, que como todos ustedes saben, o los que no les informo, es una plataforma de Facebook. Entonces, aquí el tema es que van a empezar a enlazar y van a empezar a utilizar o a intercambiar información. ¿Qué tipo de información? Por ponerles un ejemplo. En este momento, Facebook tiene acceso a todo lo que está en tu Facebook, ellos tienen acceso a eso. Y podrán decir que no, que no lo revisan, pero es el hecho de que tienen acceso. Número uno. Número dos, sí utilizan la información y además utilizan otra cosa que es peor, la ubicación de tu celular. O sea que si tú vas a un restaurante, Facebook lo sabe. Si tú vas todos los días a tu trabajo, Facebook sabe perfectamente bien el trayecto, el transcurso que estás tomando. Ahora con WhatsApp va a ser mucho más fuerte, porque las personas habían dejado de entrar mucho a Facebook, pero entran a WhatsApp. ¿Qué les gusta? Piensen, ¿cuántas veces ustedes entran a WhatsApp al día? Es más, en una hora. María Cela, yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces entras tú a WhatsApp en una hora cuando no estás aquí frente a la cámara? Constantemente, porque hay un intercambio de mensajería, de texto. Y más ahora, que uno trabaja básicamente por ahí. Pero hay otra cosa, estás en grupos, grupos temáticos. Entonces, WhatsApp le está mandando ya información a Facebook de tendencias políticas, opiniones, data, todo ese tipo de información que ellos utilizan para bombardearte con publicidad. ¿Por qué? Porque son empresas. Siempre la gente se preguntaba, ¿y de dónde gana dinero Facebook? ¿De dónde gana dinero WhatsApp? Ganan dinero de tu información, de todo lo que tú haces, porque eso tiene un valor, o sea, es impresionante lo que puede lograr un político, un gobierno, una marca, sabiendo exactamente cuáles son tus gustos. Te acaban conociendo mejor de lo que te conoces tú mismo. ¿Por qué? Porque saben cuáles son tus costumbres, que si tal día de la semana te gusta comer pizza, o sea, porque somos animales de costumbres. Eso es lo que nos hace diferente a otros animales, que nosotros tenemos costumbres, tenemos la capacidad de llevar a cabo patrones. Entonces, esa es la información que, ojo, no es que no la tengan ya, lo que pasa es que por ley tuvieron que decir que ya la iban a pasar, pero ya la llevan pasando tiempo, llevan años pasando. O sea, ellos se la venden a terceros, nuestra información, además. Pueden. Pueden venderse a terceros porque yo firmé el agreement, el contrato. Claro, es que esa es la cosa, ese es el problema, que todo mundo está indignado, pero todo mundo aceptó las condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que pasa con todas las otras aplicaciones que son gratuitas, no son carmelitas descalzas, algo ganan. Inclusive el mismo Telegram, que la gente dice, no, vayas a Telegram. Telegram tiene acceso a todos tus contactos y esas listas se venden. A ver, una vez más, y perdón que te use de ejemplo, María Cela, pero ¿cuántos contactos tienes tú en tu agenda del teléfono? Te aseguro que tienes más de mil. De esos mil, tú tienes diputados, senadores, gente importante. Y hasta quién sabe. Celebridades, ¿no? Tienes de todo. Y eso, al momento en el que tú dices, acepto, en ese momento la aplicación jala todos los contactos. ¿Por qué crees que cada vez que alguien entra a Telegram, te llega una notificación que dice, fulano de tal está en Telegram? No te están haciendo un favor. Y Signal, Signal, también. Signal, Signal es la única, que lo único que guarda es tu número de teléfono. No guarda, no tiene acceso a nada, salvo que tú se lo autorices. Tú puedes usar Signal perfectamente bien, sin necesidad de pasarles tus contactos, porque ¿cuál es la diferencia, Marisela? La diferencia de Facebook Messenger, Signal y Telegram, la diferencia que tienen todas esas con Signal es que estas, los dueños son empresas que tienen que ganar dinero de alguna forma. Versus Signal, que Signal, los dueños de Signal es una fundación que procura justamente guardar o cuidar la privacidad de las personas. Ellos no ganan dinero, ganan por donaciones. Mucha gente migrando de WhatsApp a Signal en estos días. Y a Telegram. Previo a Telegram, pero no vale la pena Telegram. Ya sabemos qué Signal sería. Dime algo antes de yo decirte para cerrar. No, lo que te iba yo a decir rápido era que Telegram es una aplicación rusa. Ok, sí, están peleados con Vladimir Putin, pero Vladimir Putin, dime una cosa que haya querido en la vida que no haya tenido ese señor. Nada. O sea, nada. Entonces, perdóname, quiero mucho a los rusos, gran país, pero en temas de hackeo, en temas de información, tampoco es que tengo mucha confianza. Vámonos con Signal, por si acaso alguno no quiere. Signal es, mira, sin temor a equivocarme, me atrevo a decirte que yo fui la primera persona en el país que empezó a utilizar Signal y llevo promoviéndolo cuatro o cinco años porque es fabuloso y de verdad que es un ambiente seguro. Es tan viejo. Y insisto, no van a hacer negocio con tu información. Muy bien. Para el próximo lunes, yo necesito que tú nos hables de cómo nos están escuchando, cuántas veces estamos hablando por chateo de algo y de repente nos aparece publicidad en los correos electrónicos, no en Facebook, en nuestros correos electrónicos, que puede ser Yahoo, que puede ser cualquier otro de los proveedores. Yo necesito que nos aclares hasta dónde estamos siendo controlados por una mente maestra. El lunes, cuenten con ese tema. Cuenten con ese tema. Para el lunes es bastante interesante y da miedo a la vez y a veces dan ganas de regresar a lo que usaban nuestras abuelitas, que es tomar notas en esto. Porque todo lo que tome nota en los apocados queda grande. Con el mensaje. Gracias, Raúl. Un beso grande. Te queremos, güey. Cuídate. Te queremos. Yo también. Que México está feliz con la victoria de nosotros allá. ¡Eh! Felices.